¿Cómo andan? Recibiendo la visita del senador y con alguna buena noticia para la entidad, ¿no? Sí, bueno, este aporte lo recibimos ya hace varios años, lo venimos recibiendo. Es para el proyecto Superarse, que es el proyecto que acompaña estudiantes de carreras terciarias, que desde hace... El 2010. Así que ya 14 años, que es un proyecto de caritas parroquias. Bien, y también planteándole la necesidad que tiene el edificio, que tiene el paso del tiempo y hay que hacerle siempre algunas mejoras, algunos arreglos, Marta, ¿no? Sí, digamos que a este edificio le pasó mucho tiempo arriba, porque es un edificio, como le decía recién al senador, que dicen que es del 1800 y pico. Y bueno, en su momento se comenzó a recuperar todo lo que se podía seguir con las paredes que estaban, como se puede ver acá del lado sur, son paredes anchas, se reciclaron aberturas y cosas, pero bueno, después hizo partes nuevas y bueno, acá está María Rosa, que está a cargo de la casa, puede decirte mejor. Bien, ¿y cuáles son esas necesidades, María Rosa? En líneas generales. En líneas generales, bueno, las aberturas, como dice Marta, muchas fueron recicladas, muchas vinieron de la escuela Moreno y ya tienen su deterioro, hay paneles de madera que cambiar, aberturas que se han hinchado, que hay que acomodarlas y después ya tuvimos filtraciones en las galerías donde el cielo raso es de yeso y eso hizo que se rompa en varias más partes del yeso y tenemos que reparar eso. Se pudo cambiar las canaletas, pero ahora falta lo otro. Y en el salón de usos múltiples hay filtraciones que deben ser tornillos que se han picado, chapas que están picadas, que en estos días nos pasan en presupuesto, que ya también son filtraciones que están manchando el cielo raso. O sea que, si bien la casa tiene sus baños, cuanto más la dejemos, peor va a ser después el recuperarlo, porque si toman imágenes de la galería, hay ladrillos que ya se han rellenado y hay otros que ya se están picando que hay que seguir rellenando. Bien, esta reunión con el senador, creo que también es para interiorizarlo en esta situación y ver la posibilidad de gestionarle algún recurso. Sí, Carita se le había hecho llegar una nota pidiéndole para los arreglos de la casa y bueno, como te dijo María Rosa, en cuanto al proyecto Superarse, el senador nos viene acompañando desde sus inicios y bueno, y es bienvenido como todos los otros padrinos que tenemos que también colaboran y gracias a eso podemos acompañar a los estudiantes.